Puedo mirar acá, vamos a limpiar esta pantalla Y voy a hacer, estoy acá en, ¿dónde estoy metido? Estoy en el sistema de administración de Linux Ah, estoy metido en mi máquina Vamos a entrar al servidor de Cloudera Ahí está Pobre SSH Vamos a utilizar nuestra contraseña Ahí entré, estoy dentro de la máquina de Hadoop De hecho puedo hacer un PWD Me dice, estás dentro del home Lo mismo que estoy viendo en Hume, lo estoy viendo acá Si hago un ls-l Efectivamente tengo MoviesLens, SQL y Movies.java Que son las dos cosas que yo trabajé, por ejemplo Por decir así No sé si puedo hacer un catmovies.java No sé lo que hay dentro Claro, aquí hay un Hizo como una aplicación, mira, ¿viste? Claro Hizo algunas aplicaciones Esto es lo que hace el MapReduce Todo lo hizo en Java Hay unos accesadores y mutadores Generó esto Generó solito esto ¿Sí? Como los trabajos que hice ¿Ya? Bueno, eso es lo que hay Vamos a A meternos en HDFS menos EFS Perdón HDFS DFS DFS menos LS Y vamos a Hacer un Y ir, por así llamarlo Al sistema de archivo HDFS Y ahí está lo mismo Que yo veo en InHue Si tú ves eso Menos Trash Obviamente Está Ah, también Trash Si veo el basurero Veo los estados que hago Móviles en SQL Es lo mismo Eso es lo que estoy haciendo En este caso Lo veo por consola Sistema De hecho hasta podría usar Hadoop Creo que es FS Parece que es FS Y hago lo mismo Vamos a ver si funciona Vamos a ver Es no Así o así es no Si tú ubicas la librería O la documentación Que existe en el mercado Tú puedes darte cuenta Que también se puede hacer Con Hadoop Bueno ¿Cuál es la gracia? Que si yo me meto En este caso Vamos a ver HDFS DFS Menos LS Pero voy a hacer Un directorio Movies Quiero ver Lo que está dentro De Movies Que es un directorio Porque Si me fijáis en Linux Ahí dice que hay un directorio Ahí en Movies Me muestra Lo que acabamos de Mostrarte yo En Hue Si hago un cat Por ejemplo Perdón Si hago esto Y hago un cat Del contenido De part M Y 1, 2, 3, 5 Si hago un cat Me va a mostrar Lo que está en el archivo De El primer parte ¿Viste? Hasta 4 Ahí está ¿Ven? Super ¿Qué significa eso? Que estoy dentro de Un Estoy dentro de De Hue Por ejemplo Estoy dentro del sistema De archivos Y estoy viendo los datos Como Archivos De texto Lo puedo mirar ahí La gracia está En que está en el sistema De archivo Esa es la gran gracia Que está en el ambiente Hadoop Y lo puedo ocupar Tranquilo ¿Bien? Ok Suave Err 1.0 4.3 2.0